Hola muchachos, miren voy a hacer unos caminos de mesa ahora para este mes de mayo para vender y voy a compartir con ustedes la puntilla, no tiene nada de ciencia, solamente lo que llama la atención es el hilo que van a usar, vamos a hacer una base así, uno enseguida vamos a hacer otro medio punto, así 2 puntos, 1, 2, 3 cadenas, otra vez medio punto a un lado, otro medio punto, 1, 2, 3, es todo el trabajo que se va a hacer, está muy sencillito, esto les va a servir mucho para bases, y el hilo que estoy usando yo es hilo omega del número 6, en otras partes me han preguntado que si es calibre, le llaman calibre, es omega número 6 y el gancho es número 6, bueno esta es muy fácil y les va a quedar así, se los voy a poner en la mesa para ver, miren así queda el camino de mesa, es chiquito, todavía me falta bordarlo en listón, si, mide 1, 2, 3, como que sea unos 60 centímetros, y así les va a quedar lo que viene siendo la base, esta tela se llama rústica de chiapas, en la parísina la venden, también sirve para bordarla en punto de cruz, ya la he usado esta, así es todo lo que es el trabajo, miren, muy sencillita, bueno espero que les guste, este hilo se llama hilo articela, ya está previamente lavado, para que no manche la tela, le llaman vibra, ya está previamente lavado, ya está previamente lavado enano, ya ha elegido, lo ha hecho,za� un asunto phenomenoneste en un estudio básico, en el lado de la